Ahora último ha habido toda una serie de hechos mediáticos por los cuales se ha metido a la cárcel, se ha sacado, se ha vuelto a ir a debate sobre el tema acerca del problema del ejercicio de las funciones de los presidentes regionales. Cuando el Congreso ha querido llamar a los presidentes regionales para decirles qué estás haciendo, o sea, fiscalizarlos, han dicho, ustedes no tienen competencia sobre nosotros, solamente tienen competencia para llamar a los ministros. Y es verdad, es verdad. Y no iba a las citaciones. Al señor de Ancash, no me acuerdo su nombre ahora, se le ha citado, ¿cómo se llama? Alvarez, se le ha citado varias veces y nunca ha ido. Y nunca le ha pasado nada porque no le puede pasar nada. Porque hay normas que no, las normas están dadas de tal manera que el Congreso no lo puede fiscalizar. ¿Quién puede fiscalizarlo? Tampoco lo puede fiscalizar su conjunto de consejeros. Tampoco. ¿Por qué? Porque él es el que cita sesiones, nadie más puede citar. ¿Y la Contraloría tampoco lo puede? La Contraloría solamente puede intervenir, fiscalizarlos para informar, pero nada más. Nada más. O sea, si se informa y denuncia el Poder Judicial, ya se convierte en un problema de policial y judicial. Y la Contraloría ya no tiene que ver más, salvo que la llame para sustentar, ¿no es cierto?, la denuncia. Eso es un tema serio, ¿no? Y además hay otra cosa. Es muy interesante este caso. Se han delegado las funciones. Después de delegar las funciones, se ha dicho, ustedes son parte de un gobierno unitario, no pueden atuar por su cuenta y tienen que adecuarse a las políticas nacionales de cada uno de los ministerios y de cada uno de los sectores. Nosotros no vamos a permitir, porque la Constitución lo dice, que ustedes crean que somos un Estado dentro de otro Estado. No, no, no. Somos un Estado unitario. Ustedes no pueden establecer sus propias políticas. ¿No? Pero el gobierno central no establece con claridad cómo se van a viabilizar las políticas en los gobiernos regionales ni en los gobiernos locales. Y fíjense que están así, que solamente, que únicamente el Ministerio de Educación tiene 24, 24 oficinas, no sé cómo llamarles, es decir, tiene 24 instancias, instancias de relación con las Secretarías de Educación de los gobiernos regionales. Los demás no les interesa el tema ni tienen relaciones con las Secretarías de los gobiernos regionales. solamente el Ministerio de Educación. Ahora, ¿en qué Estado está eso? Ese es otro tema. ¿Ya? De tal manera que las relaciones no están claras, no están claras entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Después, hay otro problema muy serio, que es el problema de quién es el órgano rector que lleva adelante el proceso de descentralización y ordenamiento territorial. Hay legislación que dice que debe ser el CEPLAN, ¿no? el Centro de Planificación. Y eso está de acuerdo efectivamente con un acuerdo, con una política del Acuerdo Nacional que dice que tiene que haber un centro de planificación, que si no me equivoco es la octava. ¿No? Entonces, resulta que el CEPLAN debía ser, pero en la práctica no lo es. No tiene fuerza, no tiene, es un órgano sin poder para hacer, o sea, sin poder para dirigir el proceso. Y el Minam que fue creado y entrado con fuerza, ¿no? Y se ha apoderado del liderazgo, ¿no? Tan que ha apoderado del liderazgo que ha hecho que por lo menos 11 regiones entre comillas, porque las regiones no existen, tengan en este momento su zonificación ecológica, económica, que es un instrumento para el plan de ordenamiento territorial indipensable. Entonces, ya ha ganado el liderazgo ese plan, ¿no? Pero nadie decide cuál es el órgano rector y por lo tanto no hay quien establezca los criterios para llevar adelante el proceso de descentralización. En la época del señor García se dejó de lado el Consejo Nacional de Descentralización que fue impulsado por el gobierno de Toledo, ¿no? Ya no existe el Consejo Nacional de Descentralización, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere que regrese el Consejo Nacional de Descentralización. Ahora, ¿cómo quieren que regrese? Ese es otro tema, porque quieren que regrese a veces el Consejo de los Presidentes Regionales. Bueno, eso es de todos y de nadie, porque cada uno va a jugar para los suyos, ¿no? Entonces, allí hay un problema de liderazgo para establecer cuál es el órgano rector y como hay conflictos, esos conflictos han pasado ya a los medios en estos momentos. El señor, el ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? De hecho, sepaso, está muy cuestionado, pero ahí está, ¿no? Tiene serias diferencias con el ministro del ambiente. Serias diferencias con el ministro. Y han habido encontronazos en el Consejo de Ministros, pero además, cuando se le dijo a, y esto es una cosa entre bambalinas, digamos, cuando se le dijo al ministro del ambiente que prácticamente estaba en minoría en el Consejo de Ministros y que su situación era un poco difícil, el agro dijo, yo no voy a renunciar, porque acá los que son voceros de las empresas no van a quedar predominándose en un equilibrio acerca de los recursos naturales que nosotros defendemos. Claro, son lobistas. Entonces, no van a quedar en eso. Yo no voy a permitir. Y ese señor se está quedando ahí no sé hasta cuándo, porque de repente lo cambian pronto. ¿No? Pero él ha decidido dar la pelea, o sea, quedarse. Entonces, ese es un tema de liderazgo. Ese está jugando por el Minam, porque es el ministro del ambiente, pues el que está, ¿no es cierto? Se está jugando por el Minam. Y el Minam, ustedes verán cuando informan, no sé si ustedes entran al Ministerio del Ambiente, ellos están constantemente en provincias, ¿no es cierto? apoyando estudios especiales, estudios de zonificación, etcétera. constantemente están en eso y asisten a cuanto foro, evento, o sea, tienen liderazgo y ese plan va cuando lo llaman, ¿no? Cuando lo llaman, que es otra cosa distinta. Y finalmente, hemos, este, se ha visto que hay un problema de modelo de gobierno, o sea, el problema, el problema, este, para algunos es un problema de modelo de gobierno, o sea, fíjense, ¿qué privilegiamos? ¿Una democracia representativa o una democracia directa? Ese es un tema, ¿no es cierto? Si yo voy a creer en mis representantes, entonces tengo que jugarme por ese lado. Si creo en una democracia directa, entonces hago referéndum, este, aumento el, la, la posibilidad del presupuesto participativo, etcétera, etcétera. ¿No? Incluso la ley de Cano la puedo someter al referéndum. Incluso en algunos otros casos en los cuales haya que hacer manejo territorial en zonas donde hay minorías étnicas, tengo que hacer consulta, ¿no es cierto? El 169, ¿no? El, el, el convenio 169, ¿no? Tengo que hacer consulta a los pueblos afectados, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estamos jugando? ¿Estamos jugando por un modelo representativo o nos estamos jugando por un, por un, por un modelo de democracia directa? Ahí hay una confusión. Pero además hay otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un régimen que es en el gobierno central, ¿no es cierto? Es un régimen unicameral que es semipresidencial, ¿no es cierto? semipresidencial, porque el Parlamento puede acusar al Presidente y puede, digamos, también acusar a los ministros, ¿no? Y el, el Presidente, si es que a su gabinete lo censuran dos veces, entonces puede inmediatamente disolver el Parlamento, ¿no? vamos a seguir ese juego, ¿no? Además, los ministros los pone el Presidente, no los pone el Parlamento, como es en España, como es en Italia, ¿no? Entonces, estamos, un centro presidencial, algunos dicen que es presidencialista, es un debate que no viene al caso. Entonces, ahora, lo que sucede en los gobiernos regionales es que hay un Presidente regional con unos, ¿cómo le llaman? ¿Qué? ¿Cómo le llaman? Consejeros regionales, con unos consejeros regionales, pero no hay consejo regional, o sea, los consejeros regionales no pueden objetarlo al Presidente, el Presidente decide todo, es un presidencialismo absoluto que no se tiene en Estados Unidos, es un presidencialismo absoluto, el Presidente hace lo que le da la gana en los gobiernos regionales, no tiene quien lo controle, ni el Parlamento lo puede controlar, no. En los gobiernos municipales tenemos que el Consejo Municipal tiene que aprobar determinadas ordenanzas, ¿no es cierto? Determinadas ordenanzas, y entonces, para aprobar las ordenanzas tiene que haber un Consejo, ¿no es cierto? Un Consejo. ¿Quién dirige el Consejo? El mismo alcalde. Entonces, hay algo que está mal en el modelo político, hay algo que está desorganizado en el modelo político, y esa indefinición trae estos problemas, porque no hay un mismo criterio de manejo político, de organización política para todo el Estado, y eso impide que se realice un ordenamiento territorial. Entonces, lo que se propone finalmente es que haya, que se establezcan algunos criterios de reforma del Estado que permitan pues que esa reforma del Estado haga viable el ordenamiento territorial. Rápidamente les cuento lo que, esto es lo que ha pasado en el grupo de trabajo, el informe que se hizo se elevó por supuesto a la Comisión, ¿cierto? Ahí hay obra, y si usted desea tener el informe también se lo puede enviar, no hay ningún problema para eso. ¿En la Comisión qué pasó? Desde el principio en la Comisión de la Comisión de Descentralización, ¿cierto? Desde el principio de este año legislativo, 2012-2013, ¿no? Sí, 2012-2013, hubo una preocupación del señor Rima de la Chinde, vamos al tema del ordenamiento territorial, ¿no? Tenemos que atacar la ley del ordenamiento territorial, tenemos que cerrar esa brecha que todavía no está cerrada respecto al mandato de la Ley de Bases de la Descentralización. Y entonces, armaron toda una estrategia para llegar al dictamen, ¿cierto? Que permitiera la aprobación para llevarla después al pleno, ¿no? ¿Y qué encontraron? Que había cinco problemas, entonces los acumularon. Esa técnica de la acumulación es una técnica parlamentaria, ¿no? Existe la acumulación de proyectos cuando son de la misma materia, de la misma naturaleza, etc. ¿no? El señor Gamarra, Teófilo Gamarra, ¿no? Presentó un proyecto, otro lo presentó el señor Mesías Evala, otro fue el señor Donato Pari, que ya no pertenece, pues, al grupo, ¿no? Oficialista, sino que se ha salido, ¿no? Con este grupo nuevo que hay dignidad y democracia, ¿no? Ese es el clima, ¿no? La señora Verónica Mendoza y una iniciativa que entró últimamente, últimamente significa hace como un año, una cosa así, del gobierno regional de Cajamarca donde estaba el señor Santos, ¿no es cierto? O sea, ingresó el proyecto. Ellos tienen derecho a iniciativa según la Constitución. Muy bien. Y los cinco proyectos fueron acumulados. Pero extrañamente, al que se les dio prioridad fue al de Verónica Mendoza. Entonces, dentro de la estrategia para legitimar el dictamen, ¿no es cierto? Había que consultar a todos los que estaban afectados por el proyecto, o sea, bien o para bien como Panamá, ¿no es cierto? y entonces hicieron 16 audiencias. Trabajazo. Trabajazo. O sea, organizar 16 audiencias en varias zonas del país es un trabajo arduo. Pero siempre privilegiando el proyecto de la señora Mendoza, ¿no? porque la señora Mendoza era del mismo grupo parlamentario o era del mismo grupo parlamentario que el señor Rimarachín que era presidente de la comisión. Eso es entendible políticamente, ¿no? Bien. El grupo de trabajo hizo una una un informe a ese preditame, ¿no es cierto? señalando las deficiencias, ¿no? Y ustedes pueden encontrar ese, la principal, una cinta de ese informe en el documento que yo les estoy dejando. No voy a entrar en esto porque si no lo vamos a dilatar demasiado, ¿no? Lo que sí les quiero decir es que ese dictamen, la asesoría de la comisión preparó un preditame, ¿no? para que se debata en la comisión, ¿no? Una vez que se aprueba se convierte en el dictamen ya formalmente, ¿no? Bueno, ese dictamen se debatió durante cuatro días, los dos días, el 20 de mayo, el 3, el 10 y el 17 de junio. ¿Y saben qué pasó? No llegaron a acordar nada. No llegaron a acordar absolutamente nada porque las diferencias de opinión no permitían el consenso y no se hizo ni siquiera la votación porque no había las condiciones para que se aprobara. ¿Ya? Entonces, todo se ha quedado en un informe del grupo de trabajo, ¿no es cierto? Y en un preditamen de la comisión de de la comisión de centralización, ¿no? Entonces, desde ese, en ese marco lo que ha quedado es lo siguiente, o sea, lo que ha quedado planteado para ahora, ¿no es cierto? Para este nuevo año legislativo, lo que ha quedado planteado, es lo siguiente. En primer lugar, se ha sugerido que se participe activamente en el debate del preditamen sobre el ordenamiento territorial, o sea, no se deje de lado. Se tiene, o sea, bien o mal, se cambia, no se cambia, lo que quieran, pero hay que continuar en ese debate porque hay que sacar la ley de ordenamiento territorial. En segundo lugar, esa ley de ordenamiento territorial tiene que tener las siguientes condiciones. Primero, que trate el ordenamiento territorial como un tema transectorial, transectorial, que sea asumido por todos los sectores del gobierno. Eso es muy importante. Lo segundo, que se establezca con claridad cuál es su entre rector, que se determine los criterios del establecimiento de las regiones y que se defina cómo se utilizan los mecanismos de democracia directa o indirecta de los cuales venimos hablando. Y hay una sugerencia más, que se cree con rango constitucional el Consejo Nacional de Descentralización. ¿Qué cosa quiere decir con rango constitucional? Cuando uno lo pone en la Constitución se constituye en una cláusula que es como una piedra, ¿no? No se puede variar. Este Consejo Nacional es como el Consejo Nacional de la Magistratura, como el Banco Central de Reserva, etc. No lo puedes mover y en consecuencia tiene que funcionar. Entonces hay que darle estabilidad al proceso y el que dirige eso va a ser el ente rector del proceso de descentralización. Eso se ha sugerido. Después hay que armar toda una serie de estrategias para que la información del Estado esté unificada. En tres años, si nos ponemos de acuerdo con una misma plataforma potente de informática, podemos tener toda la información del Estado unificada y esa misma plataforma nos puede ayudar a ver qué información está superpuesta o no está superpuesta. En la actividad privada ahí hay eso. Si el Estado tiene que invertir con la actividad privada y pagarle para que le den esa plataforma, ¿no es cierto?, con esa información, tendrá que hacerlo porque será una muy buena inversión. ¿No? Y si quiere hacer un trabajo con una entidad internacional, ese es otro camino. Y si quiere buscar a sus ingenieros, especialistas en informática para meter toda la información que hay en una sola plataforma, pues tendrá que hacer eso, pero es que tiene que hacer algo. Porque si no unificamos la información, todo el país va a estar disperso por la ausencia de información unificada. Lo otro es que hay que realizar reformas legales, ¿no es cierto?, que permitan una relación adecuada entre los diferentes niveles de gobierno. Es decir, no puede ser posible que la relación que tiene ahora el gobierno central con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales sea nociva. No deja que se articulen con seriedad y con claridad políticas nacionales en los gobiernos regionales por un defecto de la ley de regionalización y por un defecto de la ley de municipios, ¿no es cierto?, de la ley orgánica municipal. Y lo último que hemos dicho es que tiene que haber un criterio, o sea, la reforma del Estado no puede tomarse como una cosa tan general que propongas cualquier cosa y después no la puedas aplicar o que propongas algo que sea tan ínfimo que no tenga ninguna incidencia, ¿no? entonces la idea es que hay que diseñar políticas de reforma del Estado que ayuden al ordenamiento territorial, o sea, y ese va a ser el foco. El ordenamiento territorial es tan importante que si se realiza un ordenamiento territorial, el Perú va a cambiar sustancialmente, sustancialmente. El tema del ordenamiento territorial implica muchos, muchos, muchos efectos benéficos para el país si se realiza y si no se realiza los efectos van a ser contrarios, o sea, se van a ahondar los problemas que hay en el Perú. Y lo último que les quiero decir está referido a la voluntad política, ¿no? Es decir, uno puede plantear desde un punto de vista técnico e incluso técnico político, ¿no? Un camino, una manera de mirar las cosas y de viabilizar el tema del ordenamiento territorial, pero lo que debe quedar claro es si tiene viabilidad política. Por ejemplo, les cuento un caso chiquito, ¿no? En el Congreso se está peleando para que nos aumenten los sueldos. Hace más o menos entre 15 y 20 años que no tenemos ningún aumento de sueldos. ¿Ya? Entonces, las personas que están políticamente vinculadas les dan sueldos altos, las personas que no están vinculadas conservan su sueldo y las personas que no tienen ningún vínculo no pueden esperar que le aumenten el sueldos. Así no funciona la cosa, ¿no? Así no funciona. Entonces, y hablaba con el secretario técnico de la Comisión de Presupuestos y me decía la plata la tenemos, lo que falta es la voluntad política para que ese aumento de remuneración se realice. Ya lo hizo Economía y Finanza, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿No? Esa es la lógica. Bueno, ese mismo criterio tiene que ver con la voluntad política respecto de la descentralización. Miren, cada año tiene que ir el primer ministro a informar acerca de cómo anda el proceso de descentralización por un mandato de la Constitución. Tiene que ir al Parlamento. Bueno, hablemos de la voluntad política. Humana tiene un decreto supremo y dos resoluciones que no que no impulsa que no impulsa el proceso de descentralización. Segundo, va el primer ministro y dice señores, nosotros tenemos subinterés en el proceso de ordenamiento territorial pero es una cosa que hay que tomarse con calma y paciencia. ¿Qué está diciendo traducido? No se apresuren, no queremos hacer laborita, no tenemos un interés prioritario en eso. Eso es lo que está diciendo el primer ministro. No esta señora, sino el primer ministro anterior. ¿No es cierto? Muy bien. En tercer lugar, retomo lo que dije con anterioridad, el único ministerio que se ha relacionado con la región para hacer que se viabilicen las políticas del gobierno central ha sido el ministerio de educación. Se lo dije, ¿no? O sea, tiene 24 personas, 24 oficinas, no sé cómo llamarlas, que se relacionan directamente con las secretarías de educación de las regiones. pero es el único ministerio que tiene eso. y entonces, si miramos esos tres elementos, o sea, nos vamos dando cuenta de que no hay una voluntad política de impulsar el proceso de descentralización. Algunos creen y dicen que el gobierno no cree en la descentralización y que por eso la está frenando, porque debe haber una acumulación, ¿no es cierto?, en el gobierno central para garantizar, y una manufuerta en el gobierno central para poder garantizar las inversiones, el desarrollo futuro y la acumulación de dinero, ¿no es cierto?, las reservas internacionales, etc. es el pensamiento de Castilla, evidentemente es el pensamiento del ministro de Economía, evidente, ¿a quién más puede proponer una cosa así?, ¿no es cierto?, el tema es que no solamente viene por el manejo de lo económico, ¿no es cierto?, sino que esa voluntad política se revela en que están siendo afectados sistemáticamente los presidentes regionales, con razón o sin ella, pero están siendo sistemáticos, ese es el hecho, ¿por qué? ¿por qué hay tanto interés en que afectar para bien o para mal, ¿no?, o sea, la persona es inocente mientras no se haya probado lo contrario, ¿no?, pero ahí está, como política contra el proceso de descentralización o para desag, digamos, desfigurar el proceso de descentralización, ¿no es cierto?, y el proceso de ordenamiento territorial, esto no debe continuar, esto no está bien, ¿no?, yo presumo que cuando el Contralor dijo, y estamos hablando de voluntad política, ¿no?, y esto ya es una interpretación mía, o sea, no es una cuestión oficial, pero cuando el señor Contralor dijo el proceso de descentralización ha fracasado y lo dijo y está en el comercio, clarísima, su declaración es no desmentida por el Contralor, se entiende de que él, como la persona indicada para supervisar ese proceso y impedir que se caiga en arbitrariedades o en arbitros delictivos, se había dado cuenta de que la corrupción era de tal nivel que ya el proceso había fracasado. No veo yo, sinceramente, ni aparte de estos esfuerzos que hay en el Parlamento, un deseo de que la descentralización funcione en el Perú, porque además y hablando de voluntad política también viene el caso, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros prácticamente está ahí como un ente que quiere funcionar pero que no lo deja, no lo deja funcionar, ese plan tampoco tiene poder y el Ministerio del Ambiente está siendo afectado constantemente porque se quiere favorecer a determinados tipos de inversión económica. Entonces, yo creo que el proceso de descentralización tiene todos los elementos para seguir marchando porque es un proceso largo y que tiene sus dificultades, sí, pero creo que este gobierno no quiere que el proceso de descentralización se fortalezca. Y ahí lo dejo porque además estos son temas hartamente debatibles. Les agradezco mucho su atención. Le agradecemos bastante su participación y tal vez alguna pregunta que yo sé que usted nos va a ser tan curioso en responder mediante el correo o la vía. Ah, sí. Yo le voy a le voy a le voy a enviar al ingeniero no solamente mi correo o mi teléfono o lo que fuere sino le voy a mandar todos los documentos que se debatieron en el grupo de trabajo que ha estado a mi cargo para que ustedes lo puedan leer y también el informe final que yo hice sobre ese tema. O sea que las cosas son para conversarlas y debatirlas pero no solamente con buena voluntad sino también con seriedad. para mí es un honor haber estado en esta institución tan prestigiosa que es el Político de Ingenieros del Perú aunque esta es una sede es una sede departamental de Lima la primera vez que vengo no provengo de una familia de ingenieros pero cada vez que viajo me saco el sombrero por las obras que veo sobre todo en la sierra que me parecen extraordinarias le agradecemos bastante su participación y vamos a entregarle una constancia de su participación de parte del Colegio de Ingenieros del Perú Departamental de Lima del capítulo de Ingeniería Agricola muchas gracias y esperamos más la cosa que nos puede remitir si con mucho gusto yo tengo su tarjeta ya que no no hay ningún problema y si él no le da ya no se suelta a mí va a dar vamos a presentarle enseguida si nos puede acompañar unos minutos si claro por supuesto yo con mucho gusto resiento ahí vamos a presentar a la arquitecta buenas noches quiero agradecer la invitación para poder presentar esta propuesta soy Diana Miranda directora ejecutiva del foro Ciudades para la Vida arquitecta y bueno he dirigido el equipo un equipo que trabajó con el MINAM en la Comisión Multisectorial de Ordenamiento Territorial tres versiones del proyecto de ley de ordenamiento territorial estas tres versiones fueron sucesivamente desarrolladas con el comité en una serie de negociaciones debates y tensiones de todo tipo fue un trabajo más o menos de cuatro años y ese proyecto luego fue llevado al Congreso y ahí bueno ha sido la inversa quizá de repente primero debe contar lo que nosotros hicimos para que después entrara la historia del Congreso el proyecto de ley hay que poner esa cosa entonces fue también debatido en una serie de reuniones que nos organizamos nosotros nosotros somos una red interinstitucional municipios universidades ONGs de 20 ciudades del Perú 58 instituciones y lo veníamos trabajando con la GTZ en ese tiempo ahora GIZ y luego con apoyo de fondos holandeses vía cooperación internacional eso fue mi gobierno anterior luego y con el ministro Brack entramos al equipo de digamos como consultores del equipo de la dirección general de ordenamiento territorial y con la comisión multisectorial representantes de todos los sectores gobierno regional en municipios éramos en promedio 30 o 40 personas cada reunión afinamos esta versión y más o menos se consensuó una primera propuesta esa fue la primera versión pero se había retirado la sociedad de minería la sociedad de industrias y el ministerio de géneros se retiraron la segunda convocatoria que hace el Minam también con Brack regresan y dicen bueno a nadie nos va a decir a nosotros que no somos democráticos vamos al debate pero regresaron con tres abogados impresora de mano internet y debatían todo con nosotros fue interesante ver el proceso realmente también fue muy estresante pero lo que nos quedó claro es de dónde estaban las barreras y dónde estaba la resistencia a aceptar este tipo de propuestas porque poco a poco se fueron dilucidando las dudas de los que participaban en el proceso ahora lo cierto es que era muy multisectorial y poco descentralizado en realidad no habían representantes casi de los gobiernos municipales o había uno del gobierno regional del Callao ahí está hay un recordatorio con el mío y bueno con el equipo continuamos con el equipo continuamos y salió una tercera versión pero esta tercera versión ya se hizo con el ministro dice en realidad ya la comisión multisectorial estaba prácticamente desapareciendo y con Pulgar Vidal terminó de desaparecer y ya pasó el debate al Congreso entonces solamente para explicar un poco por qué se considera importante esto ¿no es cierto? porque tenemos que darle rango de ley a las políticas de Estado sobre el ordenamiento territorial o sea puede ser que haya salido la política del acuerdo nacional está muy bien pero hay que darle rango de ley y no solamente una ley cualquiera debe ser una ley general ¿no es cierto? que tiene todavía más peso tanto a nivel de las políticas de gobierno regional nacional local como desde el ejecutivo todos los sectores y en general la gestión pública ¿no es cierto? que exprese espacialmente todos los demás instrumentos o sea tenemos planes de desarrollo concertados tenemos planes de desarrollo económico local tenemos no sé cuantos planes que manda la ley de municipalidades y otros más de la ley de gobiernos regionales la idea era simplificar y sintetizar ese plan también participó pero todo en la mirada territorial espacial entonces se contribuye al desarrollo sostenible eficiente se promueve la cohesión social a partir de una sola visión territorial y se facilita esta integración de que tanto hablamos que no voy a incidir más y por supuesto incrementar la conectividad en base a un gobierno descentralizado participativo y transsectorial cosa que ahora por supuesto la coyuntura no está clara tenemos un paquete nosotros lo decimos paquetazo ambiental pero en realidad es un paquete recentralizador también porque la ley que va justo al costado es una ley que genera un órgano interventor de gobiernos municipales y nacionales gobiernos autónomos intervenidos por el gobierno nacional y bueno mucho debate sobre quién había hecho OT antes cómo se había hecho hicimos estudios de casos de Holanda de Brasil de Alemania de Venezuela que no estudiamos nos fuimos al año 83 regresamos todos no teníamos muy claro en ese tiempo cómo era el proceso de ordenamiento del territorio bueno yo soy arquitecta pero en realidad estoy haciendo un doctorado en geografía entonces había una combinación de temas ahí por suerte y estaba con nosotros abogados también economistas ingenieros agrícolas había un ingeniero agrícola en ese tiempo y que fue director de OT en su momento del BINAM vimos estos casos ¿no es cierto? vimos que la mayoría de las experiencias internacionales comparadas articulaban lo territorial y lo ambiental sí lo articulaban ¿no? el Ministerio de Vivienda OT y Medio Ambiente en Uruguay el Ministerio de Vivienda Ciudad y Desarrollo Territorial en Colombia aunque Colombia ahora ya separó lo ambiental en Holanda eso también era un solo ministerio en Venezuela el Ministerio del Poder Popular por el Ambiente bueno no son nombres de sus ministerios ahí pero era digamos las competencias territoriales estaban todas asociadas a lo ambiental luego vimos la ley de base de descentralización que daba competencias y definía los mandatos para los gobiernos regionales incluso se hablaba de las macro regiones a partir de las juntas interregionales de coordinación que además nosotros lo recomendamos como importante y vimos la constitución con su definición de territorio ¿qué es el territorio? artículo 54 de la constitución dice es el espacio geográfico que comprende el suelo el subsuelo el dominio marítimo insular o sea es el mar maritorio sería no sé no es territorio es el mar o el río o la laguna y el espacio aéreo que lo cubre donde se desarrollan relaciones e interacciones dinámicas entre personas grupos sociales entre estos y los ecosistemas que lo sustentan que en un proceso histórico conforman un paisaje socioeconómico cultural esto es la constitución del Perú ahora ¿eso qué significa? que los términos tierra definidos por la constitución política para usos agrarios así como el suelo definido por la ley orgánica de municipalidades para usos urbanos y en la legislación ambiental como recurso natural suelo el subsuelo definido en la legislación minera el aire y el agua todo eso está comprendido en el concepto de territorio entonces cuando ordenamos el territorio estamos ordenando todo eso es decir las competencias de el Minar la ANA el Minen el Ingemet ¿no es cierto? los municipios a la hora de usos urbanos y por supuesto transportes en la parte aérea todo eso y por supuesto defensa civil riesgos que pasan en ese territorio y claro comunidades campesinas y la propiedad privada del suelo o la concesión del subsuelo y todas las demás actividades económicas que pasan en esos lugares y se armó la pampa porque no había un solo ministerio que quería conceder y ceder su poder sobre esas decisiones muy difícil y además todos pensaban que les quitaban todo el poder cuando era simplemente era ceder una parte del mismo ellos seguían regulando ellos seguían y deberían seguir definiendo políticas pero no necesariamente asignando los usos o coincidencia la ley del paquetazo ambiental define artículo 22 la ZEE y el OT no define ni asigna uso y ninguno de los proyectos de ley que han salido del congreso asumieron el artículo que planteamos sobre tema más controvertido quien define que pasa donde ni siquiera ni siquiera digamos el hecho de la coordinación estaría siendo aceptado o sea ese rompecabezas no lo arma nadie la superposición de funciones la superposición de territorios los conflictos de incluso de delimitación se irán Dios sabe hasta cuándo entonces siguiendo el concepto el sistema territorial ambiental entonces implica todo esto tiene los componentes físicos el aire la luz el calor la radiación la evaporación está en el aire los componentes técnicos creados por nosotros por los seres humanos edificios caminos sistema de transporte infraestructura canales puentes los componentes bióticos o vivos microorganismos flora fauna y ahí van saliendo unas entidades sectoriales que se hacen cargo de todo esto los componentes abióticos y ahí viene el meollo del asunto agua mar tierra fósiles metales minerales petróleo bueno el magma es más por riesgos importantes nosotros nos estamos acostumbrando a manejar el territorio como si fuera solamente este espacio donde está marcado en rojo es decir lo que la constitución también dice el acondicionamiento territorial que es competencia y vivienda dicho se pasa entonces salieron dos conceptos acondicionamiento y ordenamiento que bueno nosotros somos muy creativos en el español en realidad son la misma cosa si nos damos al concepto académico son lo mismo acá en Perú se ha creado el concepto de acondicionamiento como parte de digamos la la generación de las condiciones físicas para que un territorio pueda ser aprovechado es decir que este cuarto lo acondicionamos poniendo sillas luz no es cierto ventanas cortinas alfombra mesa y ya lo acondicionamos pero en realidad no hemos tocado el meollo completo del territorio no se ve aire no se ve este componente bióticos ni tampoco abióticos cualquier plan de acondicionamiento territorial que se haya hecho por alguna municipalidad provincial no los contempla muy rara vez entonces lo que hicimos fue un trabajo muy serio con ya un finado arquitecto Mario ay que error me olvidé su nombre Mario Sarabia perdón él armó la primera 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 versión con nosotros en donde fusionamos los dos conceptos y logramos hacer que sea un solo instrumento o sea que no hayan dos planes de acondicionamiento y de ordenamiento en una sola provincia era una locura cosa que además se ha hecho así se había hecho así en Callao se habían puesto de acuerdo cuando eran del mismo partido político el gobierno regional de Callao y el gobierno provincial de Callao pero apenas son dos partidos diferentes listos se desconectaron y ahora hay un plan de acondicionamiento en camino cuando ya hay un plan de ordenamiento en camino y no sé cómo van a terminar decidiendo qué pasa dónde en Callao es bien interesante la mergulada esta bueno entonces lo que nos olvidamos aquí es que todo esto es un sistema cerrado y finito y que tiene que estar interconectado o sea no podemos hablar del agua en Lima sin dejar de pensar en el Mantaro en Huascacocha en los glaciales que están en tres regiones distintas e incluso que quieren estirar los túneles e irse a la cuenca alta del Chancayo o sea además una puerta ¿cómo vamos a trabajar así si no nos ponemos de acuerdo y no ponemos orden? bueno igual para explicar un poco más los instrumentos que salen de cómo se está manejando ahora el país ¿no es cierto? estamos hablando de que todos estos sistemas sociodemográfico económico productivo ambiental político institucional cultural historia ¿no es cierto? arqueología todos ellos son parte de este sistema complejo en donde lo territorial construyendo además identidad también historia son parte de los criterios para definir el territorio la división político-administrativa la distribución espacial de la población la densidad los circuitos los flujos los ecosistemas las cuencas las etnias todo eso tiene que estar siendo parte de un solo documento un solo instrumento de gestión integrado la integración es esto transsectorial y multiescalar desde la unidad del lote o del predio hasta el gran macro territorio de la región y además concordado y coordinado suena fácil entonces ¿qué significa? es un instrumento que garantiza la organización y compatibilización de las políticas sectoriales para su aplicación en el territorio no sé si ustedes conocen la legislación urbana pero por ejemplo aquí al costado del colegio de ingenieros o al costado de sus casas no se puede poner un grifo de crocene ¿no es cierto? ¿qué harían ustedes si le ponen un grifo de crocene al costado de sus casas? reclaman no son compatibles hay un cuadro incluso de índice de compatibilidad de uso si al costado de su casa les ponen una discoteca hay condiciones para dar la compatibilidad usted me pone todo un sistema de control y sonorización de la sonorización acústico para que no me fastidie a nadie en el barrio todos duermen felices no me van a poder poner tampoco en el barrio residencial donde hay niños jugando un lugar donde entren camiones o trailers de alto peso atravesando por la calle donde estamos con nuestros hijos jugando ¿no es no es compatible entonces tenemos que definir reglas de juego de compatibilización de las políticas sectoriales en el territorio nosotros insistimos mucho que los sectores definan eso primero que nada es el ejecutivo el que tiene que ponerse de acuerdo ¿cómo es posible que estemos enterándonos de los pleitos entre el ministerio de ambiente el ministerio de energía eso es no sé de la época del pitecantropus no sé estamos en un país en camino al desarrollo o en retroceso del desarrollo porque desarrollo es seriedad es cuestiones técnicas también considerarlas ese tipo de no tengo otra palabra de desmadre es lo que genera los conflictos sociales ¿qué? porque no tenemos reglas que compatibilicen las políticas sectoriales entre sí incluso recomendamos que se haga una comisión en el ejecutivo sin nosotros solo entre ellos que se peleen pero que definan las reglas de juego y luego podríamos definir que estamos en desacuerdo que si nos parece que falta esto falta lo otro pero que se pongan de acuerdo entre ellos por amor de Dios ni siquiera eso entonces además es un instrumento que obviamente no solamente esta compatibilización que tendría que ser un reglamento de compatibilización de usos territoriales sino también la ley en general permite armonizar promover integrar articular y tener las cosas claras si voy a invertir ahí sé que nadie me va a mover las fichas porque ya está todo compatibilizado y yo he cumplido las normas ahorita nadie sabe qué va a pasar en realidad no lo sabe porque cambia el gobierno y podría cambiar la ley y se fregar entonces esto reduce sus costos sociales esto reduce costos económicos minimiza los conflictos es al contrario no es en contra de la inversión es a favor de la inversión países ultraliberales como Chile Colombia tienen una así 30 años de experiencia en ordenamiento territorial 30 años de experiencia de ordenamiento territorial y perfectamente compatibles con toda su política neoliberal ¿por qué aquí no? ¿por qué? ¿por qué es que reina la informalidad? ¿por qué? yo siempre me pregunto eso entonces tenemos esta gestión integrada que tendría por ejemplo esta en la región Lima con el tema del agua y el mantal tenemos en todo ese territorio gente decidiendo sobre el territorio los sectores extractivos en las cuencas el Minaj Minam Grupo Técnico Chillon ahora que se arma el Consejo Integrado de Reconocídricos en el agua bueno Ana Alas en la gestión del suelo vivienda municipio de Lima Callao o sea municipio de Guarachirí etcétera en riesgo CENEPRET INDES y gobiernos regionales o sea nos salen 400 instituciones este es un espagueti institucional y nadie sabe quién decide qué dónde y ese es el grave problema en el que estamos y por eso la Defensoría del Pueblo nos saca informes e informes sobre cómo siguen surgiendo completos porque nadie tiene la competencia ni el mandato para decir no aquí va a pasar esto aquí esto y aquí esto punto se acabó ya esa es la ley cómo lo hace un plan de desarrollo urbano cómo un municipio distrital define acá es área de recreación aquí es comercio acá es vivienda y se define y se asigna un uso es decir se pone condiciones a la propiedad privada y ahí está el problema entonces ese condicionamiento del y uso del uso del uso no se quita propiedad a nadie sólo se condiciona el uso de la propiedad del territorio superitada al bien común y respetando las minorías por supuesto consulta previa de por medio hay una ley entonces la propiedad privada se condiciona en el territorio en sus instalaciones por ejemplo en el parque de las leyendas no puede el patronato vender un pedazo el que se construye en un conjunto residencial o un centro comercial no se puede tampoco en los pantanos de Villa tampoco en un área natural protegida ¿no es cierto? y tampoco se puede dar una concesión minera acá en esta zona del San Isidro no se puede en realidad la ley se lo permitiría dicho se pasó pero no se puede porque salta medio medio poder económico del país que vive por acá entonces hay cosas que tenemos que decir que no se puede y otras que se puede pero con condiciones y otras si hágalo usted bienvenido sea entonces la propiedad comunal también está condicionada por ejemplo los señores de la comunidad de Jicamarca no podrían como ahora lo hacen promover todas las invasiones que pueden cobrando sus cuotas y fusiles en mano en toda la zona de alrededores y de crecimiento de Lima lo están haciendo Lima crece ahora por el tráfico de tierras y las comunidades campesinas involucradas bueno los dirigentes mal dirigentes debería decir yo Cañete ahí hay otra comunidad haciendo lo mismo todas las playas de Asia no podemos condicionar el uso del suelo y del territorio en este caso como concepto general porque no hay un plan de arruinamiento de la región y entonces Lima caóticamente crece por donde sea y su plan de desarrollo urbano está tratando ahí su plan metropolitano de hacer algo pero en realidad sin una ley como esta va a pasar de todo nuevamente se condiciona también la propiedad pública por supuesto en base a los recursos naturales el ministro Benítez Benítez es de agricultura ¿no? o Manuel acaba de decir que es importante el ordenamiento territorial ah vaya lo escuchaba decir oiga no ha hablado este señor con Castilla todavía menos con el de Minem pero pedía un ordenamiento territorial para hacer el ordenamiento forestal agrícola porque además lo que más está sufriendo no solamente son las comunidades campesinas allá arriba en Cajamarca de Conga están sufriendo también un montón de agroexportadores por la alta contaminación del agua y los metales que reciben y además porque no saben si van a poder seguir sembrando de pronto Minem Ingemet le da una concesión minera y vienen y le piden el derecho de uso de superficie claro les pagan plata pero pierden no sé pues la agricultura ¿cuánto dura? 700 años 500 años minería ¿cuánto? 30 40 ¿qué dirían ustedes? entonces la propiedad pública también se condiciona las instalaciones y la infraestructura esto tendría que ser aplicado a todo concesiones sesiones ¿no es cierto? y cualquier figura de uso y aprovechamiento del territorio ahí está la clara aquí lo que se quiere es zonificación a la carta ¿quieres una mina de un tiene de un aulano? ¿ya? ¿dónde? ya subir al helicóptero y decir aquí va a pasar esto aquí va a pasar lo otro y decidir como si fuera una chacra y eso esa forma de decidir es lo que genera el conflicto y al final la pérdida de tiempo la pérdida de dinero y incluso la pérdida de las inversiones al final es contraproducente al país incluso entonces ¿qué implica nuevamente esta ley? la disposición segura y equilibrada de la naturaleza el paisaje el equipamiento el patrimonio cultural la infraestructura segura armónica balanceada equilibrada ¿no es cierto? un instrumento de descentralización y de desconcentración económica fíjense este es un así brillante instrumento de descentralización porque las decisiones se toman ¿quién hace el plan de ordenamiento territorial por la ley de bases de regionalización? y por la ley de gobiernos regionales y municipales pues los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales o locales provinciales como lo llama la ley entonces y además genera igualdad de condiciones los desequilibrios territoriales se buscan balancear y que no haya regiones súper competitivas en detrimento de otras menos competitivas que se balancee el desarrollo justamente genera información para poder hacer ese balance implica también recuperar prever y mitigar impactos negativos al ambiente o sea muchos de los instrumentos que están todos sueltos ahora se estructuran en un solo plan el Minan ha avanzado en sacar los estudios especializados y los ha normado los ha estructurado establecido términos de referencia y hay muchos gobiernos regionales haciendo estos estudios especializados Callao está casi listo incluso Cajamarca está listo Arequipa Cusco ya están trabajando San Martín entonces esos estudios especializados permiten justamente estructurar todos esos planes que estaban sueltos y meterlos en el mismo paquete del plan y espero que siga avanzando y bueno en el trayecto en dos años ya habrá cambiado el gobierno y esperemos que se derogue ese artículo 22 pero esto va a tomar tiempo y es más indica que se deberían evaluar estratégicamente la evolución ambiental estratégica los territorios antes de la aprobación del plan es decir para proyectos se leía para planes el EAE ¿no es cierto? lo pone como condición bueno eso sí el Minam no ha reglamentado es una lástima han perdido una oportunidad de oro pero ya poco a poco por lo menos se va avanzando en lo demás entonces ¿con esto qué se logra? se contribuye al desarrollo sostenible se maneja en forma ecosistémica intersectorial o transectorial descentralizada y en forma más segura el uso y la ocupación del territorio uso y ocupación porque uso y ocupación no son la misma cosa uso es la asignación del uso que le doy en el instrumento de gestión ocupación es el que ya si Betulín vendió y está ahí ¿y qué hacemos con eso? ¿cómo ordenamos? uso y ocupación tienen que ser balanceados también analizados la manera de resolverlos el clásico conflicto por ejemplo de Pasco ¿no? una ciudad y una mina ¿quién llegó primero? ¿no? yo llegué primero dice la mina ustedes váyanse bueno me voy ya pero ¿quién me paga mi nueva ciudad? no ustedes pues es un problema entonces el Estado que lo pague y ahí están en ese plato ¿cuánto tiempo? 30 años entonces la ocupación es una la compatibilidad es evidente no son compatibles la mina 700 metros hacia abajo con tremendo tajo abierto y la ciudad al costado no son compatibles cada 10 minutos son un pito y todo se sacude y tienen que agarrar sus cosas y encima de vez en cuando se arman como huecos donde salen los gases porque la mina está por debajo reptando y a veces hasta se hunden pedazos de suelo entonces la minera está comprando tierra y lotes cada tanto ahora paró y el conflicto está más o menos tranquilo porque las minerales no se venden pero apenas empieza a subir el precio y otra vez se vendan ahí vamos otra vez al conflicto porque va a querer seguir expandiendo entonces ¿qué va primero? la gente la mina las divisas la agricultura los glaciales las áreas naturales el mar las lagunas ¿qué va primero? ¿cómo se decide esto? para eso son estos estudios para darle valor para eso es la ZE entonces ordenar y controlar el uso y la ocupación del territorio evitando un uso inadecuado y desigual el balance de los desequilibrios territoriales es el objetivo entonces ¿cuáles son los requerimientos? coordinación entre las políticas sectoriales reglamento de compatibilización de usos territoriales no hay es la integración horizontal en el ejecutivo cooperación y colaboración intergubernamental esa es la parte vertical nacional regional y local ¿qué hacemos? si el gobierno local provincial por ejemplo en Callao decide que en un pedazo del territorio va a ser área natural protegida no área de reserva pero el gobierno regional decide que en ese mismo lugar va a ser el área de expansión del puerto y el gobierno nacional viene y dice no, no, no ni uno ni otro va a ser un parque industrial ¿quién decide? ¿quién manda a quién? los tres son gobiernos autónomos claro no estamos en una autarquía entonces el gobierno nacional va a imponer ¿cómo se toman las decisiones acá? tienen que haber reglas claras compatibilizaciones estudios sustento técnico y también opinión consulta ciudadana entonces la actuación empresarial sostenible ecoeficiente y responsable puede actuar tranquilamente cuando ya se compatibilizó todo y le dicen cuando yo voy al municipio de San Isidro y le digo quiero construir algo en este terreno deme mis parámetros me los da antes me cobraban por un parámetro ahora me lo dan gratis listo parámetro urbanístico puede construir 12 pisos puede poner tal tamaño de retiro tiene que haber tanto porcentaje de área libre tiene que haber o sea no puede ponerme viviendas de menos de 60 metros me dan los parámetros y con eso puedo hacer un proyecto y con eso de sistemas de consumo de consulta informada para que la gente no piense que en la consulta que puede también ir y decidir lo que quiera no, no, no se decide sobre la base de los estudios la información las condiciones el sistema de compatibilización y las políticas sectoriales o sea sobre la base de un recuadro bien planteado la cancha está clara fuera de eso no te sales es fácil entrar así en un proceso de consulta pero si no hay nada de lo anterior sonificación sonificación a la carta y conflicto social bueno por lo menos por ahora no hay muertes luego planteábamos un fondo regional y provincial compensatorio de OT para justamente invertir en los desbalances territoriales y creábamos el viceministerio de ordenamiento territorial de Frenio porque una dirección general a ver el Mineng le va a hacer caso le va a hacer la chicharrón deseo vengo a un directorcito a decirle qué hacer a un viceministro tendría que tener cargo viceministerial nuevamente nos dijeron no se puede crear viceministerio sino el poder ejecutivo la ha visto la puerta hablamos con padres de Marachín Cacuña hasta decimos y no se podía pero nosotros en ese tiempo estábamos como Minam proponiéndolo entonces Minam si podía proponerlo pero en el cambio que ha habido yo no sé por qué y bueno mejor dicho ya sé por qué con estos intercambios de emails y el paquetazo Pulgar Vidal no lo ha hecho entonces cuál era la estructura que planteamos por un lado el acuerdo nacional con las políticas de estado y las políticas de gobierno que tiene que ser parte de esto también de este sistema PCM y CEPLAN con plan Perú 21 ¿no es cierto? y el reglamento digamos abajo el nuevo reglamento nacional de compatibilidad de uso territorial como una tarea del ejecutivo con PCM y CEPLAN de por medio por supuesto Minam con una política nacional DOT y estrategias nacionales o sea el viceministerio podía estar además decíamos en Minam por un tiempo pero después tenía que pasar a ese plano además decíamos eso porque su plano ahorita está tan débil que lo mandamos ahí se desaparece todo el proceso Minam por lo menos la pelea y estas estrategias nacionales económicas sociales ambientales e institucionales establecían armonizaban las políticas sectoriales concordaban las políticas sectoriales y las compatibilizaban y definían la cancha territorio por territorio región por región luego de esto cada gobierno regional y local entonces sobre esa base planteaba sus planes el ZE el diagnóstico la evaluación ambiental estratégica y formulaba el plan de uso y ocupación del territorio y el plan de inversión territorial pero no lo hace como se le da la gana no se va por la liebre y hace lo que quiere el ejecutivo le marcó la cancha cosa que no hace hasta ahora el ejecutivo y es su tarea y por eso es que no se puede ordenar la cosa creo yo no es tu opinión y entonces la política de desarrollo nacional con los planes sectoriales se compatibilizaban en esta comisión viceministerial viceministerial los viceministros de energía de minas de ambiente de cultura todos los viceministerios tenían que estar ahí compatibilizando sus políticas sectoriales y como estos se iban a aplicar en el territorio que presidía la PCM y cuya secretaría PCM ese plan no es cierto cuya secretaría estaba en Minam y luego el sistema nacional de planificación nacional del desarrollo estructuraba todo esto en la política de Estado no es cierto luego en la parte ya territorial propiamente dicha la planificación del territorio el sistema con el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que podría estar escrito en ese Consejo de Descentralización perfectamente no es cierto en ese tiempo todavía existía el Consejo Nacional de Descentralización dicho ese paso no había desaparecido ese sistema tenía entonces que formular la política nacional de T los planes regionales los planes provinciales de T con todos los mecanismos Consejo de Ordenamiento Regional Consejo de Ordenamiento Provincial etcétera ahora esto en términos de instrumentos de planificación y gestión que significaba teníamos los planes la política nacional de T los planes de manejo de cuencas o de intercuencas a nivel nacional y regional y local y provincial y distrital en la parte del desarrollo los planes de desarrollo concertados y en la parte territorial los planes de ordenamiento territorial de desarrollo urbano y esquema de estructuración urbana todo el paquete se estructuraba entonces la versión del desarrollo y el carácter territorial y se estructuraban entre sí porque también había otro pleito el plan de desarrollo concertado manda o el plan de ordenamiento territorial manda los dos tienen que concordarse entre sí y ya no puede ser que haya una visión para el plan de desarrollo concertado y otra visión territorial tienen que estar concordadas y una es la plantación espacial de la otra y viceversa entonces se concuerdan los instrumentos y se estructuran en base a esos dos paquetes y punto no más ¿qué significaba esto? simplificar justo lo que les encanta al sector privado simplificar porque entonces teníamos plan de desarrollo concertado nacional regional provincial y distrital plan de ordenamiento territorial regional y provincial donde se incorporaban todos estos pequeños planes la ZE la evaluación ambiental estratégica los estudios de paisaje protección de la naturaleza creación de planes de áreas naturales protegidas los planes de manejo de cuenca el plan de acondicionamiento territorial el plan de desarrollo rural provincial y distrital el plan de gestión todos podríamos seguir la lista el plan de desarrollo económico local el plan de historia de arqueología de cultura todos el plan de reducción de la pobreza y luego a nivel urbano nuevamente estructurar el plan de acción ambiental del paisaje de gestión de riesgos el plan maestro de agua de residuos de energía el plan de movilidad urbana estructurado como siempre está un plan de desarrollo urbano estructura todo eso porque no lo podemos hacer igual a nivel territorial porque los sectores no colaboran son una barrera para la descentralización simple y hay que decirlo con todas sus letras y no es solamente un asunto político ya eso me quedó a mí muy claro no es un asunto solo de voluntad política hay un asunto de voluntad de estos técnicos que no quieren ceder su poder las discusiones eran impensables a veces y bueno ya de ahí pasamos a la modificación de parámetros urbanísticos reglamentos y todo lo demás y bueno presupuesto entonces el presupuesto de inversión no se conecta solamente con el plan de desarrollo de los sectores sino también con los planes territoriales urbanos entonces otra vez pero ya con la parte de instrumentos que estarían saliendo la política nacional de desarrollo en el marco del CINAPLAN y de PCM con esta comisión viceministerial la política nacional de ordenamiento territorial con el acuerdo nacional los convenios internacionales que también hay que implementarnos con este consejo nacional de OT comenta el rector con el viceministerio de OT que posteriormente pasaría a ese plan una vez que recoja la parte de proyectos de economía y finanzas en ese momento ya tiene fuerza suficiente para asumir ese viceministerio de ese plan planes regionales de ordenamiento territorial con un sistema de información regional de OT dependiendo del gobierno regional no solamente se estructura una plataforma de datos espaciales a nivel nacional sino también a nivel regional integrada por cada región el consejo nacional y regional de OT y la gerencia de y lo dejamos en puntos suspensivos que también había pleito si la gerencia de planificación o la gerencia de medio ambiente nosotros decíamos bueno al final que decida cada gobierno regional los entes autónomos listos que lo decían porque San Martín decía medio ambiente Callao decía de planificación y en el caso de Lima también decía medio ambiente y así entonces dijimos bueno son autónomos ustedes deciden a qué gerencia se lo dan Arequipa incluso no ha creado una gerencia ha creado el armo suena fuerte que es el ente ambiental que está haciendo la ZD y ahí van a ser OT que cada gobierno regional y a nivel provincial la municipalidad provincial con el gerente municipal con el consejo provincial de OT y las direcciones y allí allí metíamos los consejos de coordinación regional que ven plan de desarrollo concertado y los consejos ambientales regionales que ven los planes de acción ambiental todos los consejillos creados los estructuramos ahí para que puedan luego estructurar los instrumentos en un solo plan suena fácil pero no lo es y bueno en sí mismo lo que estamos diciendo aquí es que los gobiernos regionales y provinciales son los que tienen que liderar la integración sectorial están llamados a hacerlo porque el ejecutivo no lo va a hacer ya me quedó claro menos ahora con este paquetazo no lo va a hacer ahora lo que toca es que un gobierno regional con los pantalones bien puestos o falda si es presidenta lance su ordenanza regional sobre ordenamiento territorial porque ya suficiente tiempo hemos perdido discutiendo con los sectores o incluso en el congreso y no ha pasado nada al contrario hemos retrocedido esa es mi evaluación ahorita y son los gobiernos regionales que se elegirán este 5 de octubre y ejercen desde enero que van a tener que sacar sus propias ordenanzas regionales sobre la base de los proyectos de ley les mandaré con una carta la copia a todos a ver quién agarra la posta y arma su propio sistema porque mientras no haya ley nacional los gobiernos regionales podrán hacer lo que quieran bien simple ya hablé con Leighton candidato a la equipa ya hablé con también de Trujillo y voy a comenzar a hacer tras uno por uno cada viajecito una visita a un gobierno regional al candidato potencial ganador porque no queda otra y políticamente los partidos tendrían que asumir ya esa decisión considero yo porque hemos perdido suficiente tiempo ya 10 audiencias nosotros hemos ya perdido la cuenta cuántas hicimos nosotros 3 años discutiendo y antes de eso como foro Ciudades 2 más y no pasa nada no pasa nada nos mordemos la cola damos vueltas y vueltas sobre lo mismo entonces estructurar y concertar políticas e intervenciones sectoriales en el territorio no queda más que pedirle a los gobiernos regionales y provinciales que lo haga entonces que la descentralización nazca desde las regiones y desde los municipios porque o sea en este momento no hay pues que no hay liderazgo ni voluntad para eso desde el ejecutivo entonces ¿cómo hacer esta armonización de la gestión del suelo urbano de las cuencas del agua de los riesgos de la cultura en estas regiones? los gobiernos regionales los gobiernos provinciales no queda otro pero todavía no queda este artículo 22 eso si es ley o sea podrán hacerlo pero no van a poder asignar usos ni van a poder definir condiciones al uso del territorio ¿cómo vamos a hacer así? o sea de todas maneras hay que derogar esta ley y eso estaría el congreso este artículo nada más este por último que dejen ZE la ZE no asigna uso y territorio eso es cierto está bien dicho pero sí el OT el ordenamiento territorial tiene que asignar usos y tiene que definir condiciones y compatibilizaciones de uso si no lo hace entonces ¿para qué vamos a hacer? todo el objetivo es justamente poner orden y si no tienes una condición vinculante de ese plan para lograr controlar y poner el orden ¿cómo vamos a avanzar? ahora que todos los gobiernos regionales hagan sus planes de OT de todas maneras de todas maneras eso sí que no pare que continúen con sus estudios que avancen con sus planes que avancen con sus propuestas y que comiencen a generar sus reglamentos de compatibilización o sea ¿es compatible una laguna prístina en una cabecera de cuenca con un tajo abierto de mina de oro? ahí está la pregunta ¿es? hay que definir eso hay que decirlo en voz alta y ponerle rango de ley a esa decisión ya no asignamos uso pero definimos el reglamento de compatibilidades y ahí se pone la condición también los abogados son buenísimos para estas cosas niños que hay alguno que decida ahí un buen artículo bien armado y por lo menos que se pongan condiciones a los usos territoriales y bueno eso es muchas gracias la expresión suya de la CTL es la suministración de colombia y económica claro eso está en el marco de la ley del año 97 la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales claro y el decreto supremo exacto la base de eso era para las dos leyes orgánicas la forestal y la de aguas mis colegas de ingeniería agrícola son los únicos que creen que manejan el agua también es el otro problema lo digo así adióntamente en nuestro colegio todos tenemos que ser porque ¿qué pasa? los profesionales agrarios ya hablaban de manejo interior de puertas es disciplinario así entonces he trabajado 15 años invitando a mis colegas de ingeniería agrícola en gestión de cuenca a través de la junta de usuarios donde tampoco se maneja el agua adecuadamente los mismos usuarios teníamos un decreto supremo que establecía donde el uso agrario y no agrario lo trabajamos juntos entonces el uso poblacional participa a las necesidades ahora somos mi riego ¿no? no somos retrocedidos entonces no tenemos autoridad para que el alcalde haga lo que le hagan la otra que maneja el agua en cenapa etcétera etcétera la mina por otro lado saca su y todo ya obvio todo ya obvio ya está cuadriculado el río está contaminando ya en la cuenta la reserva de Huancaya se va a ir a la porra no obvio etcétera y nosotros colegios de ingenieros ministerios etcétera amén porque hay una responsabilidad de los colegios profesionales por eso estoy acá también ¿qué piensan hacer? tiene que ser interdisciplinario inclusive ingenieros civiles que tenemos que trabajar en función país y no erogarnos a veces la representatividad absoluta entonces la autonomía que usted bien dijo autarquía que está pasando también por los gobiernos locales interpretan una autonomía como decía claro autarquía entonces aquí no se lo que hagan también entonces empecemos por algo nosotros planteamos el aprovechamiento sostenible la gestión integrada de recursos y etcétera pero si quiera manejar el agua tenemos tres vertientes actualmente una realidad diferente la Amazonía etcétera tenemos la el Pacífico otra realidad tenemos Ilicaca y la fuerza de transporte ¿acaso nosotros mismos nuestros ingenieros agrarios del Perú para darle un soporte técnico a esa ley? tampoco porque el cambio y técnico y estoy viendo a eso multisaturalmente son compartimentos de estampos cada uno se cree dueño de su verdad y camina por su lado y esto no es de ahora esto viene con el INP tenía un montón de planificación algo establecíamos pero lamentablemente nuestro colega cuando dijo el mercado ordena todo el mercado ordena todo y punto entonces el gucimón y nos dijo y así que ahí se ordena no hay problema el país se ordena con negocio o sea la empresa entonces la empresa la academia el Estado no caminamos tampoco juntos en función país entonces el colegio de Soñalmau nosotros debemos contribuir en algo todos los colegios profesionales no solo el colegio de ingeniería tenemos colegio de arquitectos tenemos también un comportamiento tenemos un presidente de todos los colegios profesionales acá hemos tenido un congreso interesincriterio de todos los colegios acá nosotros mismos tenemos un congreso agrario no hemos hecho no hemos hecho entonces lamentablemente nosotros también como profesionales somos cómplices de esta situación entonces partamos con un manejo de cuentas nada más y ahí vamos avanzando bien manejado porque la punta del cerro todavía es mal la cuenca entonces tiene que ordenarse como era antes donde el alcalde participaba el alcalde municipal de Pital yo he trabajado porque el alcalde estaba sentado ahí y estábamos todos y modificando las leyes ellos veían el uso poblacional planteando su demanda el balance de la cuenca entonces se decía poblacional ¿qué distrito participa? agrario y no agrario etcétera etcétera entonces eso se ha perdido pues no hay autoridad la gente de ministerio de cultura tiene un poquito más de autoridad en ese aspecto pero lo perdimos diciendo que es compartir ahora la otra ensalada que se armó como usted bien dijo el consejo del CND también lo dejaron a un costado no hay política de Estado tampoco por eso que las políticas sectorial también no compatibilizan porque cada gobierno cada cinco años pone su cosecha gracias pues en intervante y acá les pregunto también ¿trabajamos la cuenca de forma integrada? cuidadito con los consejos de recursos hídricos porque esos consejos son solamente para discutir cosas pero porque quien decide el derecho de agua es la ALA y la ANA no decís nada porque la ALA con el ALA con el ALA con el ALA ¿quién tiene cuánta agua? la ANA el consejo no ni siquiera prueba los planes de balance los estudios de balance nada tiene razón es solo un espacio de coordinación tenemos que ver también otros técnicos que plantearnos la idea es que sea un espacio de decisión para responder hemos colocado nosotros ya todos los videos del primer foro en internet y estamos repartiendo las direcciones a todos porque necesitamos tener las apreciaciones de todos y lo mismo que esta presentación por una parte está siendo transmitida y por otra parte está siendo grabada entonces tenemos más fuentes para hacer llegar y a decir verdad no nos creemos capaces de conocer todo lo que estamos recopilando estamos compartiendo con con ustedes pero nosotros creo que al menos en el capítulo no damos muestra de ser querer ser los únicos no, yo en la ANA cuando yo iba a la ANA pero por ejemplo para nuestros siempre hemos tratado de hacerlo más amplio y tratar de expertos ¿no? y que bonita exposición excelente del doctor Oviedo de la doctora Lidiana está bien lo que han hecho ¿sabe qué pasa? está muy bien lo que han hecho nos dicen no solamente lo del capítulo que somos unos cuantos mirándonos la cara que vienen a hablar pero necesitamos nosotros ver la gente de afuera que tiene más experiencia nos alimenta eso a los colegas que van a analizarlo yo le digo del primer foro tenemos ya una pequeña función no pretendemos esforzar el colegio tiene iniciativa de ley pero crear una iniciativa sino sobre lo que se avanzaba ¿no? contribuir con algo y dar un aporte pero desde ya no pensamos y me ahuno a lo que dijo el colega ser este los independientemente solo lo vamos a desarrollar ¿no? si no es algo de todo ¿no? de la secundaria a propósito solamente un comentario el día de ayer vino el doctor Peso de la dirección de la secundaria territorial indicó que había una propuesta si no le entendí más que los estudios de certificación económica y ecológica actualmente son regionales ¿no? pero las cuencas no acaban en una región ¿no? están vistas desde un punto de vista de límites políticos ¿no? si no sea tal vez de varias regiones estos estudios ¿no? y creo que tenía una propuesta sobre eso claro fue un ser macro meso micro la ZE y dejaron así la cosa al comienzo pero después decidieron que eran regionales o mancomunidades regionales provinciales o distintas y desde ya llegan los colegas que mediante este medio nos están observando vamos a llegar a concluir tal vez compartir con ustedes ¿no? el material que tenemos para porque a donde vamos es el material que bien ustedes este nos presentan del primer foro tenemos más de 20 videos colgados en internet de las presentaciones que fue bastante numerosa entonces yo creo que compartiendo no salen más ideas de eso se trata pero desde ya no quisiera más bien doctora le tenemos ustedes están un poco delicadas de salud y también disculpándome vamos a hacerle presente un reconocimiento en representación del colegio de ingenieros del consejo departamental del límite del capítulo ingeniería agrícola a su aporte a este foro y creo que estas puertas van a estar bien abiertas para recibir a ustedes como ellos tres invitados y desde ya felicitarles también por los estudios y los avances que han hecho gracias yo sí me disculpo por haberla tenido mucho tiempo parada pero me comprometo a invitarle algo diciendo que no hay tiempo colegio